Música Antes de mostrarles el carro quiero que vean que tiene unas llaves bastante sencillas Por otro lado la carga le dura 100 kilómetros Para que cargue de 0 a 100 se demora 7 horas Y el carro anda a su máxima velocidad a 80 kilómetros por hora Bueno Liendritas vamos a empezar con lo primero y con lo más importante Por donde se carga el carro Señores acá vemos que tiene un baúlcito lo abrimos y sacamos el cable que es por donde recibe toda la carga Vemos que se conecta como un celular está en la entrada Yo me quiero comprar un carro eléctrico pero porque no lo he hecho Porque siento que Colombia aún no está preparada para un carro eléctrico Faltan como muchos puntos de carga No sé si esto es agua o aceite porque como es eléctrico Solo tiene un parabrisas, está tuerto y creo que no tiene baúl Y analicen pues como es que se abre este carro porque no abre normal Pide pues uno primero quita ese segurito Pan, lo saca Eso hace que esta ventana se corra Y acá nos encontramos con este brochecito Si lo ven Entonces pum lo desabrochamos Y esto ya nos permite abrir la puerta Ey que raro, esto no tiene ninguna manigueta Sino que uno la coge de acá adentro y vea Que bizajoso, abre con las puertas para arriba Ni su camioneta papi Liendritas ingresemos señores Que me gusta el carro que aunque es pequeño no me siento estrecho Tengo bastante espacio Y parce me encantó algo y es que no es para una persona Sino para dos Así que eso es un punto positivo Para salir con el parcero o el culo Creo que descubrimos algo Liendritas No sé pero vea Acá hay como algo Será el baúl Vea acá hay una llave Vamos a metela A ver que pasa Que sale Será que transforma el carro Vamos a ver Ay no abre con esta Será con esta Ahí abrió algo Que es lo que abrió Ah tiene un mini baúl Pero muy mini ese hijo de puta A ver que hay Si tiene baúl Vete si graba allá Tiene baúl Vea tiene baúl Si lo vieron Ah ahorita vamos a probar algo Y es que Quiero saber si yo quepo atrás bien Pues unas Siento para niños Ah no Acá acá hay un adulto perfectamente Me encanta ¿Con qué nos encontramos adentro Liendritas? Obviamente con el volante Estacionarias Avanzar Neutro Reversa Luces Aquí tenemos un caboncito muy cool Que es donde puedes cargar el celular O guardar cosas Este no tiene seguridad Este si tiene seguridad Para que guarde cosas tranquilamente Vemos que la silla Se puede graduar Vea La graduas como quiera Tiene el freno de mano aquí El tablero de marcación Freno Acelerador Y listo el pollo Vamos a encenderlo señores Que es lo bueno de los carros eléctricos Que cuando usted los prende No hacen como un carro normal Bam 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 No 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 Escuche Ahí ya prendió El tablero Pero no está prendido ¿Cómo sabemos que ya prendió? Cuando suena hace pitico Y ya Ya prendió Ahora vamos a probar Lo más importante A ver como anda Escuchen que no se escucha nada O sea Bam 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 Nada nada Es como si uno estuviera manejando un triciclo En serio es re breve de manejar Y uno pasa por donde sea Por lo chiquito Le dije a Camilo Que se montara atrás Para que nos cuente Cómo se siente Y se siente como no Y vamos a ir a una bomba A cargarlo A ver como uno carga Un carro eléctrico Melo ¿Cómo lo siente? Melo Ustedes han visto Que los carros Tienen como un seguro En la puerta Siempre a este lado Pues este carro No Los seguros de esto Son estas agarraderas Si me entienden Como que son los seguros Del carro O si no la puerta se abre Pues bacano Innovador La verdad La verdad Me siento una chimba Camilo No va estrecho allá O sea Se va uno Parchadísimo Marica El carrito está chimba Vea Relajado Pan Está melo Me gusta Este carro se ve que es una chimba Para andar en la ciudad Para ir a hacer los mandados En el pueblo Pero para largos viajes No se puede ¿Por qué? Porque les digo que Colombia Aún no tiene muchos puntos de carga En carretera Como bombas de gasolina Pero para la ciudad Melo Eliendritas Acabamos de llegar Digámoslo así A la bomba eléctrica Ahí parqueamos el carro Estas son las bombas Es la primera vez Que vengo a esto Disculpen Esto es gratis Puedes cargarlo es gratis Pues le llega a la cuenta Le llega a la cuenta O sea Esto le llega a uno A la cuenta Una factura A una cuenta Que yo haga De algún Me voy a comprar Una eléctrica Tampoco tiene eléctrico La verdad Dicen que es gratis Pero que eso le llega A una cuenta A uno Entonces no se vamos a cargarlo Vamos a ensayar A comer a usted Yo no me voy a arriesgar Yo tampoco No yo creo que es este Véanlo ahí No es de dos No no ese tampoco es Ese tampoco es Ajá No eso está muy raro Pues yo no me voy a electrocutar Acá nos acaba de mostrar La señora Que cada carga Es para cada marca Por ejemplo Para el de nosotros Que es un Renault Es este Acá es para el Kia Nissan Mitsubishi BMW Y este No sé Así que nosotros Vamos a cargar con este Cami se va a arriesgar Porque yo le tengo miedo a eso Así que yo me retiro Por si Ey 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 Pero mire ¿Dónde lo va a conectar? No los de arriba No no caben Conéctelo pues sin miedo No caben Conéctelo pues Ahí va a ser Ahí va a ser Los de arriba Los de arriba Ese Y no hay más cable No No parce Quise tanquear Pero no sé No No somos capas Como le digo Todavía no Todavía el colombiano Ni Colombia Está preparado Para los carros eléctricos Hágale pues Ya Lo que no sé Si es gratis Yo creo que debe ser gratis Pues como van a cobrarle La electricidad No sé si es gratis Pero vea Se prendieron las lucecitas Ahí está cargando el carro Vamos a ver Si se ve cargando ¿Se ve cargando? Como que sí Lo de abajo Lo de abajo Vea Se ve como conectadito Ahí Si lo ven Mírenlo ahí Si lo ven Ah bueno Está cool Está cool Tiene sus puntos de carga No hay muchos Y creo que en carretera No hay Si yo me voy digamos De Medellín a Pereira Creo que no hay muchos puntos Para cargar Pero Pero acá les mostré esto Una cosita Nos dimos cuenta Que si toca pagar O sea Toca como tener una tarjeta Que tú pasas por ahí Y como que te llega una factura Desde una aplicación Y lo otro Es que Camilo está Haciendo preguntas muy buenas Y es que No hay aire acondicionado No existe el aire acondicionado Y si hace calor Pasado Futuro ¿Qué les gusta más?